¡Suscríbete al canal! Un objeto raro por lo que en cofres raros y eso hay más posibilidades de que salga Pero lo he encontrado en un cofre normal Y como os he dicho antes simplemente disparamos Lo mejor es disparar a nuestra cabeza para que hagan círculo a nuestro alrededor Pero si sabemos que la pelea por ejemplo está adelante pues disparamos hacia adelante Y aquí acaba de pasar una persona pero se ve que el rango es más corto así que no me la ha marcado Solo cuenta con jugadores Aquí sé que se estaban peleando dos así que las lanzamos Y nos ha contado uno porque llevan un secuaz Tengo dos personas cerca así que lo lanzo de nuevo Y fijaos solo me ha contado una El rango es que es muy corto porque aquí al lado había otra O se ha ido pero vamos que estaba ahí al lado Mi consejo es que veáis a zonas donde se esté peleando gente aquí Creo que hay tres ¿no? Bueno pues lo lanzo hacia donde están los tres para que me los marque Creo que han matado a uno justo antes de lanzarlo yo Y aquí lo que podemos hacer es esperar unos segundos a que se le quite la marca y volverlo a lanzar Aquí como veis se le ha quitado la marca lo volvemos a lanzar y nos marca los dos porque son un poquito malos y nos están matando Tenemos una munición de seis y nos pide siete así que podríais usarlo con una persona Pero por lo menos uno de los tiros tiene que ser con dos Aunque viendo el rango tan corto que tiene yo os diría que no os arriesguéis e intentéis hacerlo con dos personas que se están peleando el máximo de tiempo Hasta que por lo menos uno de los dos muera y como veis ahí se ha completado la misión Creo que no lo he dicho pero yo he abierto unos diez cofres normales antes de encontrarla Es un poquito difícil pero no tanto Te recomiendo buscar en zonas con nombre, zonas de los bosses, en los bunkers Y nada ya estaría, espero que os haya gustado y nos vemos en un ratito con el siguiente vídeo Dale a like y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós